Continúa preparándote en el TEC de Monterrey. Inscribirte desde donde estés es muy fácil. Ingresa a maestriasydiplomados.tech.mx Escribe el nombre del programa educativo en el buscador y en la parte inferior, da clic en Inscríbete ahora. Selecciona el campus de tu interés y llena tus datos. Una vez que termines, da clic en Enviar. Elige el método de pago y completa el formulario. Al finalizar, recibirás la confirmación de tu registro y pago y listo. ¡Ya estás inscrito! Inscríbete de forma fácil, rápida y en un solo proceso. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros.